como esta falconeros aquí mea falcon traéndoles ahora ahora sí una pequeña invitación bueno antes que nada invitaré no antes que nada presentaré a un otro invitado ya no saben no tan especial aquí el tren otra vez no vamos a presentar algo especial no es algo como un gameplay bueno es un gameplay pero esta vez más hablaremos de otra cosa si bueno de fondo van a ver si no me equivoco son varios son varios clips de black ops 2 que no van a tener nada que ver con la invitación que les vamos a hacer pero bueno ya regresando para todas aquellas personas que jueguen wii si esa cosita blanca eso sí de la que todos critican porque no tienen buenas gráficas que a la verdad yo la amo yo también la amo son para puros fanboys bueno las personas que jueguen call of duty en wii le hacemos una invitación para porque tenemos un clan llamado pg después les diremos lo que significan bueno ya si les interesa pues podrían mandar un mensaje privado a la página de la bueno y pues bueno yo soy el líder siempre estoy pendiente que es de y pues todos si quieren unirse pues bienvenidos además que nada es para qué estamos con alguien con que jugar y acá chido por skype o acá y se ponen un acuerdo bien chido y pues pasa así ahorita somos alrededor de unas 20 personas y pues por decirse que al menos unos 10 juegan casi diario así que ya podrán tener gente con que jugar a ver somos 24 bueno me contando a los batados a los campos más bueno ellos sin contar a los campos más bueno bueno otra cosa por qué unirse bueno ya saben siempre podría decirse que siempre van a tener alguien con quien jugar o siempre te puedo tú puedes decir que puede jugar modo warfare 3 o blancos y si existen en wii ya pues ahí está diciendo no pues yo pásame tu friend code o si no ahí tenemos una lista un documento de alico si de los alicoos así que pues ya saben los que juegan wii y también caro duty están invitados están invitados a participar en el clan y pues bueno esto sería todo no sé esto sería todo por mi parte no sé tú no pues lo que no ya saben el link está en la descripción un like favorito se comenta así es un like favorito se comenta no bueno adiós a todos adiós no pues nos retiramos adiós